Varias reuniones en el día de la fecha recabando rigurosamente toda la información brindada por el Centro Coordinador de Búsqueda y Rescate y en una reunión en la sede del Ministerio de Defensa en la cual presencié en este trabajo mancomulado y en equipo que venimos realizando desde el primer día hemos redactado una gacetilla de prensa en nombre de la Armada Argentina y el Ministerio de Defensa que la voy a leer textual, despacio y después voy a quedar abierto a un par de preguntas y anticipando que el día de mañana el nuevo parte va a ser al mediodía 12 horas en el día de mañana Gacetilla de prensa número 50 Cierre del caso SAR, submarino San Juan y cambio de fase a búsqueda del mismo El Ministerio de Defensa y la Armada Argentina como autoridad de aplicación del Convenio Internacional sobre Búsqueda y Desablamiento Marítimo informa que hoy jueves 30 de noviembre a 16.20 horas declaró finalizado el caso SAR del submarino San Juan Cambiando a la fase de búsqueda del mismo Los motivos por los cuales se sustenta tal decisión son que el plan SAR tiene como misión ejecutar la búsqueda y salvamento de personas en peligro en el área marítima, fluvial y lacustre bajo jurisdicción SAR-Argentina con el fin de preservar la vida humana en el mar que por ley nacional 22.445 le compete a la Armada Argentina que la integración de los recursos SAR disponibles nacionales, internacionales, estatales y privados en una red de cooperación para una eficiente organización orientada a la protección de vidas humanas en el área de responsabilidad SAR organización que ha contado con personal altamente capacitado y las tecnologías más avanzadas del mundo no encontraron evidencia alguna del naufragio en las áreas exploradas que se realizó la búsqueda de superficie mediante unidades aéreas y navales desde hace 15 días barriendo un total de 557.000 millas náuticas cuadradas de exploración visual y 1.049.479 millas náuticas cuadradas de exploración radar sin obtener contacto con el submarino San Juan ni sus balsas salvavidas que se han dispuesto en el esfuerzo de la búsqueda 28 buques, 16 de la Armada Argentina 9 aeronaves, 3 de la Armada Argentina 4.000 hombres involucrados, 3.200 de la Armada Argentina sumando un total de 18 países en apoyo y que a pesar de la magnitud de los esfuerzos realizados no ha sido posible localizar el submarino que se recibió información de dos fuentes diferentes de organismos internacionales que dan cuenta de una anomalía hidroacústica en proximidades de la última posición conocida del submarino San Juan y posteriormente confirmada con un evento consistente a una explosión que se ha extendido a más del doble la cantidad de días que determinan las posibilidades de rescate de la dotación En este sentido, y habiendo analizado todas las evidencias recibidas por las unidades propias y por los distintos países y agencias que han participado en el operativo el Ministerio de Defensa y la Armada Argentina comunican que continuarán con la siguiente fase que comprende la búsqueda del submarino San Juan en el lecho submarino Quedo abierto un par de preguntas ¿Se significa que ya no se lo busca con vida? Hasta tanto no tener la localización y sin entrar en eufemismos no vamos a dar una confirmación categórica al respecto Lo que sí, nos remitimos a que se ha extendido hasta el doble del tiempo de las posibilidades de rescatarlos Pablo Navarro de Radio Larred le quería preguntar aquí abajo ¿Cuáles van a ser las modificaciones principales? Si los países que están ayudando van a continuar con esta nueva fase de búsqueda y en todo caso los que están regresando que tenían cuestiones en teoría técnicas y que por eso estaban regresando o si es por esto que acaban de anunciar que ya se bajan de la búsqueda en forma definitiva varios de los países Forma parte justamente de pasar a esta fase segunda fase que es de búsqueda concretamente el Soficien está regresando mañana a Comodoro Rivadavia con una contaminación en agua potable en sus tanques el Atlantis también de Estados Unidos estaría arribando mañana a Comodoro Rivadavia que llegaría un aeronave de Estados Unidos con otro ROV hasta 6.000 metros de operación que va a embarcarse en el Atlantis y ya estaría en el día de la fecha por la noche zarpando el aviso Islas Malvinas con el ROV ruso el Pantera Plus que también permite hasta 1.000 metros de operación que también se va a dirigir al área de operaciones concretamente en el área de operaciones de esta búsqueda concentrada de 40 kilómetros de radio al momento siguen barriendo y haciendo el mapeo del fondo el Austral el Puerto Deseado de la Armada Argentina el Ángelescu el Cabo de Hornos de la Armada de Chile el Oceanográfico y el aviso Puerto Argentino todas esas unidades aún se encuentran barriendo el área el suficiente está regresando por contaminación de agua potable el Atlantis va a llegar a Comodoro Rivadavia para embarcar un nuevo ROV que va a llegar en el día de mañana y otra pregunta habías dicho por eso en todo este cambio de fase hay una reestructuración de personal y material por ejemplo hay cierto personal extranjero que va a tener que regresar pero se van a reembarcar en otras unidades para poder operar justamente los equipos nuevos de alta tecnología para la búsqueda particularmente del lecho submarino vuelvo a repetir la la misma pregunta vuelvo a repetir vamos a seguir en la búsqueda y en la localización hasta localizar al submarino San Juan de otra manera no puedo ser categórico en ninguna confirmación en ninguna afirmación